Hoy iniciamos una vez más lo que es una nueva edición del gran Tomás Celebrity Classic. Y esto es pues definitivamente una apuesta más a lo que es el deporte. Este gran evento realmente sirve para nosotros seguir inspirándonos y seguir motivando a las próximas generaciones a que sigamos trabajando de la mano para poder organizar y poder resaltar todo lo que nosotros somos como santiagueros. Todo el esfuerzo tanto a nivel personal como a nivel profesional y por tanto entonces sacarlo hacia el mundo. Porque creemos en Santiago, creemos en el deporte y creemos en el esfuerzo de cada uno de ustedes.